La noción de patrón de reproducción de capital es una categoría importante porque permite establecer mediaciones dentro del análisis del marxismo para poder llegar con instrumentales teóricos a reflexiones de situaciones cada vez más concretas. Entonces, preguntarse cómo se reproduce el capital en un momento determinado donde aparezca no sólo la valorización, cuánto valor se produce, qué grados de explotación, con qué tipo de composición orgánica el capital, etc. Sino que llegar a detalles como, bueno, pero con qué valores de uso está produciendo el capital para reproducirse. Esto nos orienta respecto al sentido y a las consecuencias sociales de cómo se reproduce el capital. Un capital que produce armamento, un capital que produce maquinaria o un capital que produce bienes suntuarios es evidente que va a ser un tipo de capitalismo que se reproduce pues alejado de las necesidades de grueso de la población trabajadora. Si el capitalismo latinoamericano se reprodujera produciendo alimentos, vestuario, bienes de consumo salario es evidente que este capitalismo tendría mejores condiciones de poder responder a las necesidades de consumo y de necesidades de la población trabajadora. Hay muchas, en América Latina las exportaciones desde muchos de nuestros países son de productos primarios o de productos que podríamos decir son bienes de consumo pero nadie puede pasarse la vida comiendo soya o nadie se puede pasar la vida aún comiendo carne. Entonces, si bien son bienes primarios y son bienes alimenticios uno dice, bueno, ok, son bienes salarios, pueden formar parte de la canasta de bienes salarios pero ¿y el resto de los bienes salarios que se van a consumir? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se producen o cómo no se producen? Y entonces la economía comienza a operar de manera distorsionada porque además este tipo de bienes que son una franja de lo que podría consumir un trabajador son solo una franja de lo que necesita un trabajador el día de hoy para reproducirse él y su familia va dirigido básicamente a los mercados exteriores va dirigido a otros, a otras economías va dirigido a satisfacer las necesidades de otra población trabajadora o capitalista de otros países entonces todo el análisis del patrón de reproducción nos pone en evidencia que tenemos construidas economías que no responden a las necesidades del grueso de la población trabajadora y eso es lo que se dice cuando decimos que actualmente tenemos un patrón de reproducción exportador de especialización productiva el capital se ha especializado en ciertos rubros donde ha encontrado franjas para exportar al mercado internacional pero se ha descuidado todo tipo de producción del resto de bienes que tienen que ver con la canasta de consumo popular y del consumo de la población en general parte importante de la industria que se vino abajo que fue liquidada una vez que se pone en marcha este patrón tenía que ver mucha de ella con un tipo de industria que producía bienes salarios y que hoy día ha sido totalmente descuidada entonces muestra bueno la noción de patrón permite plantearse ese tipo de interrogantes y plantearse este tipo de problemas ahora junto con con poner en evidencia que en pleno siglo XX y parte del siglo XXI las economías latinoamericanas tienden a reproducir un modelo que se asemeja mucho a lo que fue el siglo XIX latinoamericano inserto al mercado mundial es decir, una economía mirando hacia afuera y poniendo casi nula atención a las necesidades del grueso de la población es evidente que eso ya genera grandes agravios genera grandes problemas es un capitalismo que nos está llamado a operar para resolver necesidades internas a eso hay que añadirle creo yo que estamos en una etapa muy particular de la economía mundial en general que es todo el peso que tiene hoy día el capital financiero y especulativo el gran capital internacional dedica parte importante de sus activos a actividades meramente especulativas financieras y esto evidentemente tiene consecuencias en generar digamos un afán desmedido de voracidad el capital financiero al desafanarse de la producción genera un afán desmedido de apoderarse de todo lo que pueda incluso del fondo de consumo de la población trabajadora sin límites y genera por lo tanto en términos de la conformación de una sociedad genera una desigualdad social brutal genera redobla la incapacidad del capital de propiciar la conformación de una sociedad medianamente integrada donde haya puntos en común de vida en común donde capital y trabajadores puedan convivir y puedan encontrar un punto de conversación y de acuerdos cada vez provoca una disociación más terrible y entonces junto con el patrón de reproducción y en la fase particular donde el capitalismo ha tomado un énfasis financiero especulativo y de capital ficticio la situación en general ha tendido a agravar las condiciones del grueso de la población ya no solamente en América Latina pero particularmente en América Latina que ya ha sido muy golpeada por esto sino también a nivel del mundo desarrollado el mundo del trabajo está siendo golpeado también en el libro ¡Gracias!